Pa, pa, parán, pa, pa, parán, pa, pa, tan Trago a el попo nudo undergañele, cañele, 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 déjame, cañele, 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 cañele o pangaleñele, cañele, 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 cañele cañele, 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 cañele pa, pa, parán, pa, parán, pa, parán, pa, para un vecino me cortó mi poeta lo conozco como atreve верo hay que ir a sin pies pero como ten en el trabajo dice gue y le mete a fijar un duro Dile a romper su cabeza la que errime sin rojas Se grita con naturaleza Vime el concepto Vime el concepto Vime el concepto Reggae pasos Yo, yo, reggae, yo Reggae, yo, yo, reggae, yo Reggae, yo, reggae, yo, reggae, yo Reggae, yo, 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 yo A mi Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente A mi yo fui con el DJ y la conocí Y cuando la miré sé que gustaba a mí Chica, te dije, te quiero para mí Así que me acerqué, me dió, tengo que Nos fuimos a aceptar una botella compré La tía mami, qué linda estás Hace rato que te mira y tú me miras Para todas las preguntas, si te hagan a morir Me dio amor, con ella se paraba, todo se apagó Y yo me la acerqué, y no se molestó Y yo me la pegué, y ella se pegó Y yo me sobreí, y ella se subrió Y luego me miro y entonces me tocó Y luego me miro y entonces me tocó Y luego me miro y entonces me tocó Dale con el átigo, te sigue aportando más Dale con el átigo, y se ya se aporta más Dale con el átigo, dale con el átigo Y se ya se aporta más Dale con el átigo, te sigue aportando más Dale con el átigo, y se ya se aporta más Dale con el átigo, dale con el átigo y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!